Hola, espero estén super bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video les preparamos algo que la verdad está así como super tierno, a mi me gusta mucho y déjenme voy a poner para que vean que es lo que les vamos a mostrar hoy 20 minutos después 346 minutos más tarde 3 horas después Mil y un datos inútiles de la Real Academia del Tsum Tsum La palabra Tsum significa amontonar en japonés Apilar varios peluches hasta conseguir una pirámide es uno de los objetivos principales de Tsum Tsum No, bueno no, ya, olvídenlo, o sea de Tsum Tsum, o sea si ustedes ya saben como se llama por favor corran y comentennos de Dani, o sea porque nunca saben como se llaman las cosas pero este es uno que se me hizo así bien tierno y me gustó mucho así que decidimos hacérselos para que vean el paso a paso, espero les guste este video así que vamos a ver cómo se hace y recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video, así que vamos a verlo y para este pastel voy a hornear 3 moldes que sean como este estilo y les voy a poner papel siliconado o estrella y la estrella va a estar volteando hacia abajo y en este lado puedes poner también si no algún papel encerado y si no hasta una hoja de máquina y en la parte de atrás vamos a poner la medida que va a ser de 26 por 10 sets en esta parte vamos a retirar la pancita de nuestro pastel con ayuda de un cuchillo de sierra así como lo voy a hacer aquí esto lo hacemos para poder voltearlo y retiramos nuestro papel estrella volvemos a voltear y vamos a cortar un poquito más nuestra base lo mismo haremos con los 3 pasteles usamos una base con papel siliconado para empezar a recortar nuestro pastel vamos a poner vamos a poner un poquito de ganache para pegar nuestro pastel y empezamos a apilar nuestro pastel uno a uno no importa que no lleguemos hasta las orillas porque vamos a recortar ahorita todo el pastel para la forma del Tsum Tsum y ponemos la última capa de nuestro pastel pero al revés para que la base quede hacia arriba y sea más fácil recortar para recortar nuestro pastel usaremos este tipo como un circulo o algo que nos ayude a manejarnos como una plantilla para recortar más fácil y así darle forma al Tsum Tsum como esa forma redondeadita entonces yo voy a usar esta tapita para poder mediar ponemos la siguiente capa de nuestro pastel así como esta que es la pancita para poder completar nuestro pastelito para la siguiente parte vamos a aplicar de nuevo ganache y así que ponerle un poquito más de tiempo al micro para que esté más suave y así sea mucho más fácil extender con esta raspa la vamos a flexionar o puedes usar un cartoncito los que vienen como en la leche para que lo puedas usar aquí para hacer los Tsum Tsum Minis que vamos a hacer en este caso a Donald y a Daisy vamos a necesitar fondant blanco en una medida más grande para Donald en una medida más chica para Daisy vamos a necesitar fondant azul, amarillo, rosa, matizado rosa para darle las chapitas moños, plumón negro, pegamento para fondant y listo vamos a trabajar nos ponemos un poquito de manteca en las manos y vamos a trabajar una bolita de tal manera que todo lo que cerremos se vaya a la parte de abajo como esto que estoy haciendo acá y nos ponemos un poquito más de manteca vamos como a bolear para que esto entre aquí y se vaya viendo como la forma de Tsum Tsum paramos, golpeamos un poquito para hacer la parte de atrás y de la misma forma lo hacemos adelante para que se vaya haciendo más chunchito de la parte de adelante para Daisy usaremos el moñito en color rosa y usamos este tapetito de silicón que recuerden que lo pueden conseguir en decorandopasteles.com presionamos, retiramos y listo aplicamos un poquito de pegamento para fondant en la parte de arriba donde irá el moñito y presionamos así de esta forma y dejamos secar ya que secó un poquito más nuestro donal vamos a hacer el sombrerito y hacemos una bolita que tengamos aquí y vamos a pasarla por el medio para hacer como la forma de un corazón con ayuda de un pincel, así para marcar la línea intermedia y por último vamos a cortar la base para que quede bien planito así para la boquita vamos a hacer la forma como de un taquito y para esto con ayuda de nuestro pincel vamos a ir adelgazando la parte de afuera una vez que esté eso vamos a recortar esta parte con ayuda de una tijera una vez que está así vamos a ponerle un poquito de pegamento para fondant que recuerda que este lo puedes conseguir en decorandopasteles.com y vamos a aplicar tantitito y lo vamos a pasar a pegar en nuestra carita así con fondant negro vamos a aplastar vamos a hacer una bolita y vamos a aplastar así para que quede grueso y con ayuda de una duya grande vamos a cortar así con ayuda de un palillo aplicamos un poquito de pegamento lo conectamos y de igual forma le ponemos un poco de pegamento en nuestra punta y lo clavaremos aquí para que sea nuestro gorrito la parte de atrás que recortamos del sombrerito recorté solamente una parte y esta la recortaré en dos para hacer el gorrito para terminar el gorrito de don y lo pegaremos por aquí para hacer los ojitos necesitaremos de unas bolitas chiquitas que serán muy pequeñas para los ojitos y los vamos a aplastar que se vean ovaladitas una vez que las tengamos así lo siguiente será aplicarlas sobre nuestra figurita para esto vamos a usar un poquito de manteca y las pegamos para las orejitas de Mickey vamos a necesitar fondant negro y lo vamos a estirar vamos a cortar con un cortador de círculo y vamos a hacer dos círculos iguales una vez que está eso con el mismo círculo vamos a cortar un poquito de la orejita vamos a usar un palito de paleta como estos vamos a ponerle un poquito de pegamento o agua para ponerlo hacia acá que quede más arriba del centro y como un sándwich lo vamos a pegar y listo las vamos a dejar secar porque las vamos a hacer doble vez para que acaben nuestras orejitas así como esta ahora vamos a extender nuestro fondant negro para poder forrar nuestro zum zum grande que va a ser de Mickey Mouse una vez que ya lo tengamos extendido ahora sí vamos a cortar nuestro excedente ahora sí sacamos nuestro pastel del refrigerador y vamos a ponerle un poquito de agua en todo el pastel ahora sí vamos a poner nuestro fondant no importa que esta parte quede descubierta porque va a ser el chorcito de color rojo ponemos la otra parte de nuestro fondant pasándonos por la orejita ahora vamos a pegarle los puntitos a Mickey que son como sus botones para la carita de Mickey extendimos un poquito de fondant color carne y vamos a cortar si no tienes este cortador lo puedes hacer a mano ahora vamos a poner la carita de Mickey y le puse manteca en toda su cara para poderlo pegar ahora vamos a hacer los ojitos del Mickey para la carita y para esto hice una bolita y la aplasté con la yema y voy a ponerle manteca para pegar entonces esto lo hago para poder mover los ojitos y que quede la carita según yo necesite y ahora si viene el paso de la muerte para Mickey y que es lo que vamos a hacer vamos a poner cada monito de los zum zum que hicimos arriba del Mickey formando una torre así que vamos a uno por uno ponemos un poquito de pegamento o agua y lo ponemos aquí para este vamos a poner un poquito de pegamento y vamos a necesitar de una brocheta como esta vamos a poner a nuestro perrito aquí y vamos a clavarlo desde arriba hasta abajo con mucho cuidado dejamos este espacio para poner a nuestro último amigo que es Daisy y ponemos a nuestro último personaje aquí oigan pues ya acabamos quedó así el pastel la verdad es que me encantó porque estoy viendo así como las caricaturas y están de que o sea te quedas así como embobado viéndolas estuvimos viendo cada cosita que hacían y vimos que en la caricatura pues como que lo chistosito era que brincaban y se ponían arriba uno de otro así que pues por eso lo decidimos hacer como así y miren quedó así como súper lindo bien padre bueno al menos a mi me encantó espero les guste lo puedan hacer para el cumpleaños de quien sea o sea están de moda para todo mundo tanto para grandes como para chicos así que pónganlo en práctica y pues recuerden que recetas como lo del ganache o el pastel lo pueden encontrar en videos anteriores que les vamos a poner abajito el link para que vayan y lo chequen así que pues estamos súper contentos porque también ya casi llegamos a los 50 mil entonces andamos también muy emocionados y recuerden pues suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales que son de decorando pasteles y también que puedan comprar en línea recuerden que pueden conseguir cosas como el fondant los rodillos las espatulitas todo lo que uso lo pueden conseguir en decorandopasteles.com o manden su correo a ventas arroba decorandopasteles.com así que les mando muchos saludos azucarados a todo mundo por ahí estamos en contacto en el facebook en el instagram síganos y vamos a subir luego otro video y cualquier idea nueva que quieran también comenten ahí abajo ¿sale? entonces me despido soy la chef Daniel Orsan y les mando muchos saludos a todos bye bye chau chau a chau a Gracias por ver el video.